...continuar en el tiempo. Y hablando de números y de datos, finalmente hoy se conocieron los números formales y definitivos que tienen que ver con el blanqueo en su primera etapa y etapa extendida. Arca, ¿qué es lo que informó? Bueno, lo que informó es que en la etapa 1 del blanqueo, que culminó el pasado 8 de noviembre, se blanquearon 23.300 millones de dólares. Estamos hablando de tanto efectivo como bienes inmuebles, cuentas en el exterior. Y difundió Arca los datos desagregados. En efectivo se blanquearon 20.631 millones de dólares. En otros bienes se blanquearon 2.690 millones de dólares. El dato tal vez nuevo es que en este blanqueo se pudieron blanquear criptomonedas y fueron 30 millones de dólares en monedas digitales las blanqueadas. Se exteriorizaron 14.810 inmuebles, de los cuales la gran mayoría, 14.260, estaban en Argentina y apenas 550 en el exterior. Y también se blanquearon casi 6.500 cuentas bancarias en el exterior. Estamos hablando de Estados Unidos, Uruguay, España, Suiza y otros destinos. Con este blanqueo el gobierno recaudó 266 millones de dólares. Pero el objetivo de blanqueo no era recaudatorio, sino reactivar la economía y que ingresen estos 20.600 millones de dólares en efectivo al sistema financiero, a las cuentas bancarias y también a las cuentas ALIX, a las cuentas de inversión. El gobierno quería que esto vaya como financiamiento al sector privado. La verdad que son números impactantes. Son mejores de lo esperado, tanto por el gobierno como por el mercado.